¿Qué tal, mi familia? ¡Ru, llegaste! ¡Momentito! ¿Tres niñas? ¿Una esposa? ¿Como que alguien me falta? ¡Esa cosita! ¡Es mi muchachito! Yo sé que amas a tu papi A ver, dilo, papi ¡Papi! Sí, claro que te amas Solo que no se le nota en la cara Ni en su lenguaje corporal ¿Verdad, Gru Jr.? ¿Verdad? ¡Innovación! Gru, tenemos que hablar Tu familia está en peligro ¿Qué? Maxime LeMail escapó de la cárcel Voy a tener mi venganza, Gru Vamos a la casa de seguridad ¡Hay una máquina de dulces! ¡Ama este lugar! ¡Felic! Lo más importante de un atraco Es estar al pendiente del peligro potencial ¡Uh! ¡Aaah! ¿Se acuerda? ¡Cantando! ¿Cambio dueño? No, no, no. ¡Intrusos! ¡Suscríbete al canal! ¡No hagas la vida y purito! ¡Gracias, Ron! ¡Ejo! ¡Vaya a ruiner vos!